Se cruzaron nuestras miradas sin decirnos una palabra Se me hizo un nudo en mi garganta por decirle tan solo amor Pero mi timidez no me dejó decirle nada Quise acariciar su piel pero solo cruzamos las miradas Y yo no sé su nombre, yo no sé cómo se llama Tiene lindo color de piel y me plechó con su mirada Música Pinta labios color de manzana, labios de miel y cuerpo de gitana Es que estoy enamorado de una linda gitana Cuerpo de guitarra, sin ella no estoy en nada Pinta labios color de manzana, labios de miel y cuerpo de gitana El amor, el amor, el amor que yo siento por ella Me tiene loco hechizado, me vuelvo loco por ella Y estoy enamorado Un cuerpo de guitarra, me tiene loco esa muchacha Un cuerpo que me llama Cuando la veo por la mañana Un cuerpo de gitana Ven, que yo te quiero en la cama Un cuerpo que me llama Es que me llama Yo quiero pintar labios, tu boca, yo quiero, yo quiero pintar labios En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Y esos labios de miel vivirán en mí Música